Mamá, yo quiero saber ¿Dónde son los cantantes? Que los encuentros al antes Y por qué lo conseguen Con sus nuevas pasiones Que me enanjean a ver ¿De dónde serán? Ay, mamá Serán de La Habana De grandes santidad Y el pueblo de la Habana Son de la Loma Y la Baneja no ¿Qué harás? ¿Cómo no? ¿Qué harás? ¿Cómo no? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!